Hola chicos, bienvenidos al canal de MikVLC Vamos a continuar con la siguiente parte de Soma Si recordamos el capítulo anterior estuvimos dando vueltas Para encontrar el maldito Zeppelin que al final lo encontramos Estuvimos dando un montón de vueltas por el océano Hasta que cuando ya estaba a punto de desistir y dejar el capítulo Dije, mira, he visto algo que me parece que puede ser útil Y si, efectivamente era útil Era la máquina con la que llamas al Zeppelin Y vamos a ir a Z Creo que se llama o se pronuncia Vamos a meter el... Oh, no, mi clon ha cambiado, me lo parece a mi Hola, el... Catherine, ¿no? Eras Catherine Te echaba de menos, Catherine No Te echaba de menos, sinceramente Cuando uno juega a Portal se encariña con la patata Y pues con esto pasa lo mismo Con esto y con el robot Perfecto, vamos a Z No, 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 no Vale, creo que el robot ese que... Con el que dialogábamos el capítulo anterior Y que quería ir a... A... Upsilon era... Hostia, como mola, chaval Qué currada Bueno, vamos a meterle el leñazo al robot Vamos a buscarlo Este no, no... No, 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 no No quiero hacerle daño Oye, si voy a por el otro Si voy a por el otro Es que esto me da pena ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ah, ahí estás Venga, amiguito Vale, tú sí Ven aquí Ven, ven, que no te quiero hacer daño Compañero ¿Cómo corre? Vale, vale No nos hemos cargado el robot bueno Creo que nos hemos cargado el robot Que estaba un poco perdido Y... Dime que puedo cogerle el chip Y la pistolita, no puedo cogerla Con lo que molaba Lo siento, pequeñín Lo siento, de verdad No me lo tengas en cuenta Tú me has abierto miles de puertas Has estado ahí cuando más lo he necesitado Has abierto mi corazón Espero que nos veamos algún día Bueno Vamos a continuar No he matado al robot bueno No he matado al robot bueno No me lo tengas en cuenta No quiero un dislike Por eso, por Dios Probemos ¿Qué ha pasado? Gracias, Simon No seas malo, ¿ok? Realmente necesitamos ese cambio Nos quedamos aquí ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes matar a un robot así? ¿Puedo atascar a ellos también? No soy un monstruo Pero en este caso Tiene que ser hecho Él estaba... Hablando Yo digo, era delusional Pero parece sincero Esa es ¿Puedo atascar? Sí, sí Bueno, probablemente es súper bien ¿Puedo atascar a ellos? ¿Puedo atascar a ellos realmente? No es realmente tan diferente ¿Puedo atascar a ellos? Aipse es una begra de Deus No, y desde que me desperté a Epsilon Yo continuo a remarlar Como que mi cerebraza no quiero pensar en ello Es realmente�� Guido No necesito pensar en ello ¿Puedes darle a ser un cambio Sí ¿Puedes deberías bajar esta botella Vale, no matamos al robot Bien, bien Vámonos de aquí ya Pero ya, 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 ya Perfecto Chicos, seguimos con el robot intacto Bueno, ¿qué? Nos movemos Pepe-lin Vámonos Vámonos Donde nos lleve la corriente Vale, creo que empiezo a entender Cómo funciona esto del transporte en cepe-lin Bajo el agua Así que De momento, bien Me gusta Me gusta mucho Catherine Espero que no me traiciones Todas las buenas personas al final Que van traicionando Es un consejo Un consejo, no Es algo que aprendes Cuando la vida te da palos Y un consejo para vosotros, chavales Lagazo, lagazo Lagazo, no puede ser con una gráfica tan buena Lagazo, lagazo Station Administration Ah, mira, aquí es Vale 4.000 metros Vale Estamos bastante hondos Casi 150 metros Y no puedo saltar Pensando sobre lo que nos han convertido Para entender el mundo Vale, ya estamos a punto de llegar La verdad es que podían haberlo hecho un poquito más rápido Porque nos hemos tirado casi Tres minutos aquí Es un cepelín, ¿qué queremos? Podían haber inventado Un tranvía o algo Bajo el agua Es un marino Ábreme, quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Ven aquí conmigo Vale Vamos a investigar un poco A nuestro alrededor A ver Eso rojo que es Es rojo que te lo cojo Tiene una forma bastante sugerente y bastante familiar Bueno Olvidad lo que acabo de decir El cepelín tiene una forma muy rara No me gusta Me recuerda a los bichos esos que me perseguían al principio Eh, a ver ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Que me vuelvo loco De ver tanto mundo abierto Vale Vale, supongo que habrá que seguir las luces como antes ¡Eh! Que me quedo Vale Perfecto Vale Farola bajo el agua Sigo diciendo que Ni en el grid bear Ni en este juego Espera En este juego En este juego Eh, por hacer coleccionables y demás A ver ¿Dónde carajos estoy? Roca Roca Vale Una verja Espero que no esté electrificada ¿Eh? Vale Viar del tren Y ¿Eh? ¿Dónde están Comorabi y los otros? Comorabi Es algo un poco raro Pues nos vemos pronto Quien seas Comorabi o Somorabi era Luces que apuntan hacia allá Por ahí Vamos a ver que hay En serio Muy bonito el fondo Muy bonito Muy detallado Pero Utilidad cero Completamente cero No hay nada que hacer Simplemente dar vueltas Como un tonto Hasta encontrar la solución Y eso no me gusta ¿Vale? Es un punto negativo Que tiene este juego Lo han querido hacer tan grande Lo han querido hacer tan grande Que llegas hasta a perderte En el fondo del océano No sé si soy solo yo Cuando acabe este juego Miraré los vídeos de otros youtubers A ver si les ha pasado lo mismo Cuánto tiempo han tardado Más o menos en completar el juego Porque no lo entiendo Y nada Yo creo que estoy siendo Dentro de lo que va Bastante rápido ¿Un robot? ¿Qué puedo? Wally ¿Eres tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? No No nos hemos conocido antes ¿Es tú Mark? Creo que estamos seguros Oh Estaba tan preocupada Que algo haya ido mal ¿Qué es tu nombre? Robin Bass FEDA 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 ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién es tu? Me escaneó Como los otros Y luego Me maté a mí Al menos Creo que I can't remember that part How does that work? Did Dying get you into the Ark? Wow You're definitely not from Theta Let me guess Omicron Wasn't sure Catherine Would be able to scan you guys You're lucky There was a lot of talk about this at Theta The idea is When you're activated in the Ark There's basically two of you, right? One human One living scan in the Ark Vale Voy entendiendo Ah ¿Puedo Que muriera En En la silla? ¿Catherine ¿Catherine? No No creo que lo entiendes Ella solo hizo scans Y los puso en el Ark I hope I get to meet her soon So I can apologize She always got into trouble With Strahlmire When someone killed themselves I think she's okay with it Where is everyone? I thought there would be like Forty or fifty people here I don't know I'll let you know if I see any Okay Robin I'm not sure how to say this What? What? This 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 is Yeah Pretty amazing, right? I mean, the ocean Yeah, it's great Catherine and the guys have really pulled through They saved us all See you later No me dejas decirle nada más Pobrecita Da pena Es que No sé si hago bien Desconectándolos ¿Qué haríais vosotros? Chicos ¿Qué haríais vosotros? Es un dilema moral Realmente te hace Pensar Las consecuencias Y no sé si yo sería capaz De desconectar a un robot Que tiene conciencia humana Porque En términos legales No Hay un vacío legal Hay bastante grande Pero Muy a mi pesar Lo voy a desconectar Porque Si yo fuera un robot Si yo tuviera Conciencia humana No querría vivir así Entonces Muy a mi pesar Lo siento Una decisión dura A lo mejor Vos no lo creéis Pero cuando jugáis este juego Y tengáis que tomar Esa decisión Es dura Porque Tenéis que plantearos La situación De ¿Qué pasaría Si vuestro cuerpo Aparece De repente Cien años después Convertido en un robot Escaneado Sabes que tu cuerpo Ha muerto El cuerpo humano Ha muerto Pero tú eres un robot Y estás en esas condiciones En condiciones Que no te puedes mover Vas a estar ahí Vas a estar ahí Toda la vida Hasta que O se acabe la batería O se vaya la corriente O vete tú a saber Entonces A mi Personalmente No me gustaría Seguir así Entonces La decisión Que yo tomo No la tendría que tomar Yo la tendría que tomar El robot Pero como creo Que no es consciente Que es un robot La tomo yo En su lugar Entonces Duele 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 en el fondo A ver Vale Giramos Vale Sacamos Y bajamos Bajamos palanca Bajamos A ver A ver A ver A ver A ver O O O estoy entendiendo a medias el juego el juego es un poco te pone en la situación de de un apocalipsis que ha habido en la tierra y la única esperanza es que esca mente cuerpo y estar básicamente convertido de por vida en robot en una nave que se llama Arca que en un principio Pazor 2, que es lo que es la instalación en general, iba a ser utilizada para lanzar misiles hacia el espacio lo que pasa es que algo salió mal y tomó el control las cosas estas negras que vemos tomaron el control de lo que es todas las instalaciones entonces realmente es muy difícil es un número 3 creo que son los chips que llevamos vamos a cierre vamos a cierre lo sabía vamos a ir al agua vale no sé si ha sido el juego no sé si eso blanco ha sido el juego o ha sido la luz al final del túnel ¿qué nos estás queriendo decir el juego? explíquese usted vale guardado apagamos la internet que no hay ni Dios por aquí a ver lo he dicho cuando hay que tomar momentos graciosos en el juego mira Pazor 2 parece que estamos en la instalación correcta cuando hay que tomar momentos graciosos dentro del juego se toman pero cuando tienes que tomar decisiones como la del robot que acabamos de tomar el juego ya se convierte en algo te das tus pensamientos y te da que pensar en qué harías tú entonces os recomiendo este juego la verdad me está gustando mucho me está gustando con el Undlass los dos que me están gustando son este y el Undlass el Grisberg no lo recomiendo vale si queréis comprarlo ya visteis como era era cortito una beta acceso anticipado creo no recuerdo bien 13 euros en Steam un poco de publicidad para los chicos que han hecho el juego que de algo tienen que vale este cristal me suena vale creo que es lo que tengo que hacer bien bombona quita logic vale perfecto vale 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 moviendo la cintura vale espero que no me metan copyright porque no tengo la voz parecida al cantante ese que canta esa canción en concreto nada que veis no sirve para nada abrir los anomarios sigo mirando para allá y tengo que hacerme la idea de que tengo que mirar ahí justo ¿no? ahí me veis los ojos me veis sé que tengo la cara un poco ya la barba bueno bueno perdón poquito a poco vale pazos 2 estamos en pazos 2 y esto está Mauritania oh España hola Cádiz Cádiz preciosa ciudad y y el estrecho Giroaldar preciosa preciosa zona esta de aquí que se ve África muy bonito todo muy bonito la gente suele practicar Wizzle tuve la oportunidad de ir y es preciosa para la gente de allí un saludo la gente que vea este vídeo allí fuera de aquí y me llevo esto que creo que es lo más entretenido sí vale Omnitool a ver que tramas Catherine me está empezando a asustar esta tipa lo dejo lo dejo ahí 150 metros bajando Matrix No, no, por supuesto no es como la vida real pero un poco mejor un caliente temperatura limpio aire buen weather Entonces la gente en el arc se camina pretende que es el mundo real no hay que pretender es perfectamente emersivo y se puede simplemente sustituir sí attached a un pro fuelled por los paneles que puede survive por miles de años es increíble solo pensando sobre la tierra siendo lo que es y nosotros tratando para salvar los últimos restos de la humanidad no jodas Gracias, hombre muy simpática por tu parte Te quedas aquí, ¿no? Vale Hablan de un mundo mejor que la tierra un mundo autosuficiente un mundo que puede durar miles de años con paneles solares básicamente una utopía que hoy en día es prácticamente imposible yo creo que este juego también se basa un poquito en la reflexión de que nos estamos cargando el planeta y es algo que me gusta me gusta ese tema bastante la verdad porque sí no hay que negarlo estamos cargándonos el planeta literalmente que es normal soy ¿esto es luz? ¡Uh! Señor puerta baño o sea que me abres todas las puertas menos el baño serás no me tenía pena tirarle bueno chicos llegados al arca llegados hasta aquí hasta este punto habiendo hecho las reflexiones que hemos hecho yo creo que va a ser conveniente dejar este capítulo por aquí llevamos 25 minutos yo creo que es más que suficiente para un capítulo para renderizarlo y que esté en condiciones óptimas para que lo veáis y espero a continuación voy a grabar otro me vais a ver con la misma camiseta no es que sea guarro es que estoy grabando todo de golpe y el pelo pues que se me va cayendo poco a poco que se lo va a hacer chicos nada un placer gracias por ver este vídeo de nuevo como siempre os agradezco que veáis este vídeo que leéis el máximo apoyo que podáis y vamos a continuar con la con la serie en cuanto podamos ¿vale? vais a tener Outlast Soma Outlast Soma Outlast Soma hasta que acabemos y cuando acabemos ya he hecho un vídeo hace escasa hora estoy buscando gente gente para hacer juegos competitivos como pueden ser CSGO LeFordD1 LeFordD2 Garry's Mod Vete a saber el nuevo el Aftermath el H1Z1 el Rust el que queráis comentar comentar y nosotros vamos a hacer fuerza vamos a ayudarnos entre todos para crecer yo os ayudaré a vosotros vosotros me ayudareis a mi y entre todos vamos a hacer que Youtube crezca ¿vale? dicho esto un saludo chavales y hasta la próxima ¡Gracias!